...con Alcoba en el posible centro, Amaga primero Mancilla, allí va Jacobo con pierna zurda, baja Jacobo al arco, el toque, la sacaron al córner, no le estaba pegando Pitinari, parece que no, al final había sido el que tocó la pelota Luque, Carlos Martín Luque en el primer palo, ¿fue tiro al arco o alguno que la toque? La tocó Luque, habría que ver si cuando parte la pelota del pie izquierdo de Mancilla no estaba adelantado Luque, pero después la jugada es conceptualmente...